Robert Durbus va a cuchillo a por Sergio Pérez, expiloto de Fórmula 1 holandés, que vamos a conocer un poquito más durante el vídeo de hoy. Y fijaros cómo dice, sentí vergüenza ajena. Pero no sólo eso, viene de algunas declaraciones bastante polémicas. Por ejemplo, en enero repasaremos cuando Robert Durbus dijo que Checo Pérez está tumbado en posición fetal. Declaraciones un poco controvertidas, también analizaremos cómo la misma persona, expiloto de Red Bull holandés, insisto que analizaremos su trayectoria ahora un poquito, también dice que Max Verstappen podría haber tenido, la familia Verstappen, los Verstappen, el clan Verstappen, llámalos como quieras, habría tenido algo que ver en la renovación de Sergio Pérez. No sé si insinuando que ya están bien con el mexicano así, ¿no? Amigos, amigas, nos vamos con las polémicas declaraciones de última hora de Robert Durbus, que ha vuelto a atizar a Sergio Pérez y aquí defendemos a los pilotos hispanos y quien se mete con Sergio Pérez se mete con nosotros. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, todos siempre, obviamente, dentro del respeto y de la afición y admiración que tenemos por todos los pilotos de Fórmula 1, actuales como Sergio Pérez, y por toda la Fórmula 1 en general que nos encanta. Pero hay cosas que no nos gustan tanto, como por ejemplo la presión que se está ejerciendo por varias partes que está recibiendo Sergio Pérez, ¿no? Es una presión que veremos porque sí que es verdad que hay un componente que cuando Checo está bajo presión rinde muy fuertemente y sinceramente espero ver a un Checo y espero no equivocarme muy fuerte en Hungría, callando todas las bocas de los que dicen que Checo es mal piloto, volviendo a recuperar la confianza en sí mismo, mostrando ese Checo 2.0 que queremos incluso evolucionado a un 3.0 y que vuelva la ilusión del piloto tapatío. Pero hay otros que no lo quieren como nosotros, como por ejemplo, o que sí que lo quieren, no lo sé, pero fijaros las declaraciones que hacen. Robert Durbos dice que sentí vergüenza ajena, ¿no? Cree que Red Bull tomará medidas con el piloto mexicano. La cosa se viene fuerte, insisto. Bueno, antes de ver las declaraciones podemos ver quién es Durbos, ¿no? Robert Durbos es un piloto nacido el 23 de septiembre del 81 y nació en Rotterdam, Países Bajos y dentro de su corta trayectoria, podríamos decir, en la Fórmula 1, incluyó ser piloto de pruebas de Jordan, terminar de correr con ellos, ya veis aquí las posiciones, tenéis que saber que tampoco es muy juzgable estas posiciones porque, aunque quede 18 retirado, 18-13, Minardi no era sin duda el mejor coche. De hecho, era el peor coche. Con ese coche comenzó Fernando Alonso también. Qué bonitos recuerdos cómo destacaba Alonso con ese coche. Simplemente por hacer una onceava posición. Ya era una posición tremenda para Fernando. Luego, en 2006, Durbos, que ha hecho las polémicas declaraciones sobre Sergio Pérez, se hizo de piloto de pruebas en Red Bull y en las tres últimas carreras salió a competir. 12-Avo, 13-Avo, 12-Avo, no ha conseguido ni un punto en Fórmula 1. Recordad que la Red Bull del principio no era la misma. Si queréis ver más datos objetivos, como siempre mostramos, pues David Kulzar era su compañero de equipo. Fijaros que aquí quedó en clasificación en carrera noveno. En esta carrera, Durbos quedó decimosegundo y salía décimo y salía decimosegundo Kulzar. Kulzar ya sabéis quién es. Era excompañero de Mika Hakinen, ya estaba al final de su carrera deportiva. En esta carrera, por ejemplo, Durbos quedó 13. Esto fue el Gran Premio de China. Aquí hablamos del Gran Premio de Japón, que de manera rápida repasamos. Durbos quedó en decimotercera posición. A una vuelta del líder salía 18. Y David Kulzar se retiró, aquí podéis verlo, con un problema en la caja de cambios. Salía una posición delante en posición décimo séptima. Gran Premio de Brasil, el último Gran Premio con Red Bull. Podemos ver cómo quedó también. Y vemos que Durbos, aquí está en decimosegunda posición, salía el 22. Y en este caso, Kulzar también se retiró y salía el 18, salía mejor que él. Por lo tanto, una actuación, podríamos decir, discreta en la Fórmula 1 comparada con otros pilotos. En el sentido de que no tuvo más oportunidades en Red Bull. No llegó a brillar y obviamente no se le dio más oportunidades. Pues este es el holandés Robert Durbos. Para que, antes de entender las cosas que ha dicho Checo Pérez. Porque, por ejemplo, lo que viene a decir en enero, lo de la posición fetal. Me parece una falta de respeto que no se debería consentir. Ahora dicho esto. Todo el mundo se pregunta por lo que han dado un nuevo contrato a Sergio Pérez. ¿Y por qué no lo sustituyen? Porque lo que Pérez está mostrando no es digno de Red Bull. En el pasado a nadie se le ha dado tanto tiempo como él. Ya habéis visto que, por ejemplo, a Robert Durbos no se le dio tanto tiempo. No sé si eso puede ser un factor clave para ensalzar estas declaraciones. En Red Bull están muy indecisos con qué hacer con él. Ha habido jóvenes a los que subieron al equipo A y luego les bajaron la mitad de temporada para dar una oportunidad a otro. Pero la situación de Pérez es, obviamente, ligeramente diferente. Creo que todos sabemos, por ejemplo, Durbos, que Checo Pérez es un piloto bastante diferente. Lo que aporta Red Bull no es lo que aportabas tú en ese momento. Creo que todos llegamos hasta ahí. Me parece que como jefe de equipo dices, vamos a activar las cláusulas que pusimos en el contrato. Porque si no, ¿por qué las pones en un contrato? Esas cosas están ahí por algo. Creo que le han dado tiempo suficiente y que ahora deberían tomar medidas de verdad. Porque para Red Bull también es muy importante ganar el campeonato de constructores. Esta es la opinión de Robert Durbos, que seguía tan casi. Yo me quedaría con Liam Lawson. Si hace un buen test con el RB20 en Silverstone el jueves, que sabéis que está haciéndolo durante el día de hoy, súbelo, dice, o darle una oportunidad a Yuki Tsunoda en Red Bull, que sería muy bueno para Honda. ¿Y qué importa lo que Red Bull se lleve con Honda si Honda le ha abandonado y se va a ir con Aston Martin? No acabo de entenderlo muy bien, ¿no? Pero seguía tal casi. Si no hacen nada, ganar el título de constructores va a ser muy difícil, teniendo en cuenta cómo McLaren puntúa con dos pilotos siempre. Y si se quedan a las puertas de ese título, se darán golpes en la cabeza. ¿Por qué Red Bull podría seguir una enorme racha convirtiéndose en campeón de constructores por tercer año consecutivo? Y eso también es un gran negocio, ¿no? Dice. Y diría que el dinero del patrocinio de Pérez no puede competir contra eso. Bueno, tendríamos que hacer cuentas, ¿no? Si esa fuera la única razón por la que sigue en el asiento, ¿no? Insinúa que el único motivo de Checo Pérez que siga en el asiento es por los patrocinadores, ¿vale? A los que estáis ahí detrás y sabéis un poco de Fórmula 1, os lanzo una pregunta al vuelo. ¿Cuando Max Verstappen en 2021 dijo Checo is a legend? Lo dijo porque vendía mucha corra, ¿verdad? Dejadnoslo en los comentarios. Sentí vergüenza ajena cuando le vi parado en la grava y le oí pedir que le empujaran fuera de la grava. Fue desgarrador. Vimos a un deportista de élite que ha perdido completamente el rumbo. Debió de sentir que podía haber desperdiciado a sus últimos créditos con el equipo. Perdonen, perdonad el rostro, ¿eh? Es que, no sé, me he acordado de Hamilton. Checo Pérez recibe burla por sus vacaciones. Está tumbado en posición fetal, ¿vale? Dumbos no solo ha hecho esas declaraciones, que esas son las de última hora, tengo que informarte. Que, lo que ha dicho en enero de 2024, el día 8, concretamente, aquí podéis ver la noticia de marca.com, decía que está tumbado en posición fetal, ¿vale? Bueno, vamos a ver en qué contexto dijo esto, ¿no? Creo que está tumbado en posición fetal en el sofá con el pulgar en la boca. ¿Vale? Como un bebé, para que no se haya enterado de lo que quiere decir. La temporada perfecta en Fórmula 1 son 22 victorias, 22 vueltas rápidas y 6 victorias al sprint para terminar con 620 puntos. Que lo dice Robert Durkbos, expiloto de Minardi y Red Bull Racing, ¿vale? Sigue tal que así. Su compañero de equipo terminó con 575, así que fue el que indicó el dominio, pero él tuvo menos de la mitad de sus puntos. Así que creo que llegó en segundo lugar con tacones. Así que no puede ser que llegues a las vacaciones de invierno con buenas sensaciones. Presión. Está metiendo mucha presión. Descontrolada. Yo creo que está rozando, dejádmelo en los comentarios, pero para mí está rozando el límite de lo que es digno y ético, ¿no? O sea, el pulgar en la mano, estamos en el patio del colegio. Pero creo que ahora está claro que no tenía sentido echarlo a mitad de la temporada por Daniel Ricciardo. Tuvo que quedar segundo y lo logró, así que cumplió para Red Bull. Pero ahora le deberían de decir, si no cumples en las tres primeras carreras, te vas. Estás al comienzo de la temporada y ellos tienen dos pilotos con los que pueden seguir adelante. Podrías pasar a Yuki Sonoda, a Liam Lawson y a Daniel Ricciardo, ya que para estar en Red Bull tienes que merecerlo. Ya fijaros que la presión ya venía antes de comenzar la temporada, porque esta noticia es de enero. La temporada de Fórmula 1, si no recuerdo mal, comenzó en marzo, ¿vale? También ha dicho otras cosas. Mientras Checo, al principio de temporada, con el Monoplaza tenía una mejor relación y no estaba tan lejos de Verstappen, ahí Durmbos no dijo tantas cosas. Pero ahora que esa distancia se ha visto incrementada y que muy probablemente mucha gente como Fox Sport y Sport Maniáticos creemos que en Hungría, circuito más propenso a Checo Pérez, puede volver y callar bocas como la de Durmbos, ¿no? Que también dijo otra cosa por esa boquita. Esto está publicado hace tres días, Eurotimers. Dice, ¿qué podría ser eso? La teoría de la familia Verstappen, los Verstappen, el clan Verstappen, llámalo con él mismo, hace mucha gracia lo del clan Verstappen. Me gusta llamarle clan Verstappen. En formato risa, ya sabéis. Con Red Bull lo dijo que hiciera algo con Sergio Pérez. Bueno. Red Bull necesita hacer algo con Sergio Pérez, decía Durmbos. Quiero que me decís en los comentarios luego qué pensáis, ¿no? Aquí yo pongo los datos sobre la mesa para que vosotros me digáis en los comentarios. Pues mira, Durmbos esto. O Durmbos tiene razón. O Durmbos no tiene razón. Dejádmelo en los comentarios. Sabéis que me interesa leerlos. Y cuando veo comentarios interesantes, ¿no? Sabéis que hasta dedico vídeos. O sea, al final del vídeo los pongo, los leemos, los comentamos también, recomendamos el tema. No pasa nada, ¿no? Sin duda podría haber utilizado otras palabras, ¿no? Más educadas en cuanto se ha referido a Checo Pérez. Red Bull dejó claro que la situación de Sergio Pérez se pudiera durante tanto tiempo. Dice, fijaros que Horner dijo que era insostenible. Eso sí que son palabras oficiales. Y esas sí que nos han preocupado a los espor maniáticos porque eso viene de parte de Horner. Eso sí que ya hay que comenzar ahí a ver rendimiento de Checo. Queremos ver, Horner, ¿vale? Y tú también lo quieres ver. Espero que todos lo podamos ver en Hungría. Un circuito, insisto, más propenso, ¿no? Curvas de baja velocidad, Checo Pérez. Yo estoy muy ilusionado con que venga este gran premio y con la vuelta de Checo Pérez porque Checo Pérez está viendo todo esto y sabemos que cuando Checo Pérez le pisa, Checo Pérez resurge como ave fénix. No espero menos para Hungría. Y si no, seguiremos apoyando. Never give up, Checo. Que sepas que siempre tendrás a la afición contigo. Al menos a los espor maniáticos al bar de la esquina. Liam Lawson está probando ese auto. El de Max y el de Checo. El RB20 en ese mismo circuito. Hay que incorporarlo. Hay que hacer algo ahora. Ya no tienes excusa. Los datos no mienten. Es una situación muy difícil para Red Bull porque dejaron que se pudiera durante demasiado tiempo. La familia Verstappen, fíjate lo que dice. No, esto no lo dice. Esto es rodeo de la noticia. Quería a Sergio Pérez en el coche de Durmbos. En el coche. Durmbos cree... Perdón, déjame leer bien. Es que no está muy bien redactado. La familia Verstappen quería a Sergio Pérez en el coche. Durmbos cree que Red Bull se apresuró demasiado a volver a fichar a Pérez. En parte porque el equipo de Verstappen, entre comillas, porque eso lo dice él, quería al piloto mexicano en el coche. Pérez se unió a Red Bull en el 2021, etc. Dice, simplemente siento el dolor de ese chico. Hablando de Pérez. Se aseguró de que esto se hiciera rápidamente. También porque la familia Verstappen así lo quería. Querían que Pérez simplemente firmara y se alejara de todas esas distracciones con Carlos Sainz y todo lo que estaba en el acecho en el asiento. Haciendo alusión a que Verstappen podía estar incómodo por el hecho de no saber quién podría ser su futuro compañero de equipo. Insisto, Verstappen ha condicionado siempre al rendimiento de Red Bull, su futuro. Y nosotros lo dijimos hace muchísimo tiempo, que si Red Bull pasaba algo, aquí teníamos que estar atentos a noticias oficiales porque se iba a calentar el mercado. Y obviamente eso es lo que está pasando. Veremos a ver. Veremos a ver. Pues bueno, ya os he enseñado un poco quién es Durbos, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha dicho sobre Sergio Pérez. Cómo dijo que la familia Verstappen quería que estuviera Sergio Pérez para la tranquilidad de Verstappen. Os he enseñado su historia. Os he enseñado palabras, declaraciones también anteriores que deberían de haber sido algo más comedidas bajo mi punto de vista subjetivo y de fanático de la Fórmula 1. No, simplemente llevo desde el 98 viendo todo de Fórmula 1, pero eso no quiere decir que no seamos aquí unos fanáticos en el bar de la esquina bien contentos de ser fanáticos de la Fórmula 1, ¿verdad? Pero intentando dar siempre datos objetivos y los datos objetivos nos enseñan que Durbos ha ejercido presión sobre Sergio Pérez y que Sergio Pérez está ahora presionado y que cuando está presionado suele rendir bien y esperamos verlo lo más fuerte posible en el Gran Premio de Hungría. ¿Qué opinas de las declaraciones de Robert Durbos, ex piloto de Red Bull, que como él bien dice, otros pilotos no han tenido tantas oportunidades como Checo Pérez? Otros pilotos tampoco, el piloto principal ha dicho Checo Isaregen. Insisto, prefiero que me comentéis en los comentarios qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo. Never give up familia, Checo Pérez va a volver y ojalá sea como yo presiento y muchos presentimos en Hungría. A ver qué dice Durbos.